Maravilloso día, los invitamos a este súper taller que estamos haciendo en Lima Yoga, en donde vamos a descubrir todo el increíble mundo de las piedras preciosas y las piedras naturales. Estas increíbles herramientas de sanación que nos da la Madre Tierra, tienen una estructura tan ordenada y tan perfecta que vamos a entender por qué nos sanan. No solamente con las propiedades que estas nos brindan a nivel físico, espiritual, mental, sino que también veremos las propiedades a nivel de la cromoterapia, cómo esto influye sobre cada uno de nuestros centros energéticos. Analizaremos también sus propiedades astrológicas, haremos prácticas en donde probaremos cada una de estas piedras sobre nuestros centros energéticos y muchas artesitas más. ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias!